Todo eso, amor, vas a perder el rey de adiós, solo tu pedímero. No pude adorar de ti, como puede que eres de tanto, que solo me haces sufrir, me desprecias a cada rato. No pude adorar de ti, como puede que eres de tanto, que solo me haces sufrir, me desprecias a cada rato.